Somos esto, uniendo territorios con la juventud. Estamos con Eduardo Rinesi luego de la disertación que hizo en el segundo foro de construcción de nuevas mayoridades populares. Eduardo, una pequeña reflexión de lo que fue, de la cantidad de gente que hubo, de la cantidad de jóvenes sobre todo que estuvieron presentes. Una reunión muy importante, me parece. Yo lamenté no poder participar del comienzo al fin, solo pude participar en este último panel, que creo que fue de lo más interesante, con Iñigo Arrejón, que trae una experiencia interesantísima, fuertemente vinculada con la experiencia latinoamericana, fuertemente vinculada con lecturas latinoamericanas y con un conocimiento muy grande de las experiencias recientes en la Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Y con Axel, con quien nosotros nos unimos una vieja amistad, desde que fue un muy joven estudiante mío hace una punta de años, sino que siempre me parece muy interesante escucharlo, hizo una exposición preciosa. A mí me pareció un ámbito de muchísimo entusiasmo, también de búsqueda de discusión de ideas, de búsqueda no complaciente de discusión de ideas, de preocupación. Me parece que este es un momento para estar preocupados, para estar alertas, para estar vigilantes, para tratar de abusar los instrumentos críticos y conceptuales con los que tratar de dar cuenta de un fenómeno que es nuevo en la vida política argentina. Y me parece que reuniones como estas sirven para eso, para volvernos a todos un poco menos torpes en nuestro análisis de una cosa que todavía no logramos caracterizar muy bien. Muchas gracias. Bueno, fenómeno. Ahí escuchamos, para abrir el bloque, Eduardo Rinesi, uno de los académicos que estuvo dando conferencia junto a Axel Kicillof y Nivo Rejón en la clausura de lo que era el Foro para Construcción de Nuevas Mayoridades Populares. Él era también muy claro en todos, la verdad, tenían una claridad a la hora de hablar y de transmitir el mensaje que se estaba transmitiendo en este foro. Eduardo hizo mucho hincapié durante su discurso en este foro de lo que implicaba poder tener de alguna u otra manera la posibilidad de dar discusiones en distintos ámbitos, en distintos lugares, poder generar la discusión y poder dar el debate, que es lo importante. Yo igual, de todos modos, creo que lo que más me impactó es que una persona como él, docente de tantos años, arranque su disertación diciendo que le daba mucha tristeza volver a cantar en la Argentina que ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo de los culpables. Volvemos a insistir sobre la aparición de Santiago Maldonado, que fue uno de los ejes fundamentales que creo que ha atravesado a todo el foro y de todos los paneles, fue uno de los puntos centrales de la discusión y la responsabilidad del Estado Nacional en dar o no respuesta a lo que estaba sucediendo. Y ahora, ya llegando casi al final del programa, los últimos 10 minutos que nos quedan de Somos Esto, quiero contarles, o por ahí mostrarles, hacerles escuchar un poco de lo que era el moño de lo que fue este foro, que era la presencia de Inío Errejón. Inío Errejón es diputado nacional en España por Podemos, es diputado del Parlamento Español, un amigo, como dice él, de la causa nacional y popular, un compañero militante, como dice él también, un amigo de la Argentina y de los procesos de transformación social. Escuchamos un poco lo que decía Inío Errejón en su conferencia. Se discute mucho, y es el tema que quiero abordar, sobre si estamos ante algo así como una especie de oleada restauradora o de oleada reaccionaria que recorre América Latina y que también tendría sus manifestaciones en Europa. Bueno, ¿está habiendo algo así como una restauración neoliberal en la región? Creo que tenemos que caracterizar esta oleada, este conjunto de cambios de signo conservador, fundamentalmente lo podíamos discutir ayer con unos compañeros, como una insubordinación de los privilegiados. A lo que estamos asistiendo es a una rebelión de los privilegiados contra cualquier intento de tener que someterse a reglas democráticas en juego. En Europa se expresa como una ofensiva oligárquica contra los pactos sociales de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y como una ofensiva contra el Estado del Bienestar, y aún no sólo contra derechos concretos o contra servicios públicos concretos, sino contra la mera idea de que los sectores populares tengan participación en el Estado y que el Estado tenga alguna responsabilidad para con los sectores populares. Y por tanto es una larga ofensiva oligárquica de signo reaccionario contra los pactos sociales de posguerra. Pero en América Latina se expresa también como una suerte de venir a reclamar con furia lo que entienden que es suyo y que siempre ha sido suyo por derecho de nacimiento. Hay en la oleada reaccionaria y en la oleada de restauración de signo conservador un marcado signo de concepción patrimonialista del Estado. Las élites y las minorías privilegiadas no están discutiendo, y eso es un error que se cometió durante mucho tiempo en los ámbitos progresistas, no están discutiendo si hay más o menos Estado. Lo que están discutiendo es si el Estado puede servir a algunos intereses diferentes de los intereses estrechos y exclusivos de minorías. Y lo están discutiendo con la furia del que entiende que se le ha usurpado algo que era suyo por derecho de nacimiento y que entiende que nuestro paso por las administraciones públicas, por el poder político, es una especie de anomalía medio animalesca. Os acordaréis aquí de la aluvión zoológica. Es una especie de anomalía que el tiempo y la razón tendrán que acabar corrigiendo. Porque los lugares de poder son lugares que por una razón previa a la democracia les pertenecen. Luego a veces las elecciones aciertan y les confirman ese lugar de poder, normalmente, y algunas veces se viven temporadas que ellos llaman, que son temporadas para ellos siempre conflictivas. El conflicto político para las élites es cuando ellos no gobiernan. Esta oleada restauradora está también marcada por una idea que no tiene nada de innovadora, sino que es una idea extraordinariamente vieja de consecuencias infastas, que es la exigencia por parte de los grandes poderes de que vuelva a imperar única y inclusivamente la ley de más fuerte. Y por tanto, una especie de rebelión, digamos aristocrática, que reclama que ellos no tienen que someterse a ninguna suerte de acuerdo social, que no tienen que someterse a ningún conjunto de normas y que hay poderes naturales que están por encima del Estado de Derecho y que están por encima de cualquier pacto que las sociedades se puedan dar. El conflicto político está para las élites gobernantes o las que hoy nos gobiernan, cuando gobiernan espacios políticos que miran de cara al pueblo, decía Inigo Rejón. O parafraseándolo un poco fue lo que intentó decir. Para las élites políticas, la aristocracia política, el neoliberalismo político y la derecha argentina en este caso, el paso de gobiernos populares, de espacios populares y que miren de cara al pueblo, representan para ellos una anomalía en el sistema que va a ser corregida. Donde ellos van a reclamar su postura en el poder, su posicionamiento en el poder. Y en algunos casos en la Argentina ha sido a través de golpes de Estado y en otras oportunidades ha sido mediante el voto popular. Estas primaveras, que son primaveras para el pueblo, donde se aumentan los derechos, donde de alguna manera el pueblo toma el lugar que tiene que tomar, termina siendo para las élites gobernantes actuales un problema, un lugar de conflicto. Y Inigo dice algo en el próximo audio que hay que escuchar, muy importante, que es que las elecciones se pierden, porque eso se trata de la democracia. Lo que no hay que perder son los ideales. Una frase que nos decía antes Néstor y que hoy nos recuerda Inigo Arrejón. Las elecciones siempre se pierden en algún momento. No es un dato menor y es un dato que dice mucho de victorias populares y democráticas en el continente, que después de una larga primavera democrática, las élites para restaurar su poder de clase, lo hayan restaurado mediante las urnas y no mediante el genocidio. Y eso es un dato que me parece que es fundamental. Digamos, la restauración de los poderes conservadores ha sido una restauración que se ha hecho a través de las elecciones. Y las elecciones siempre en algún momento se pierden. Es que esa es la prueba de que son elecciones libres. Claro que se pierden en algún momento. Eso no significa que la pérdida de los gobiernos o que las derrotas electorales signen el final de los procesos de transformación histórica. Las elecciones a veces se pierden y a veces se ganan. La gente como nosotros normalmente las pierde. Y a veces las gana. Aquí la gana es un poco más fuerte. Y a veces las gana. Que se pierdan elecciones no es un signo de derrota necesariamente. Bueno, preferimos ganarlas, pero no es un signo de crisis de los proyectos. Claro que hay alternancia. Lo fundamental no es si hay alternancia en quien se sienta en los sillones de poder presidencial. Lo fundamental es cuánto de alto se pone el suelo mínimo de derechos, de inclusión, de democracia, de redistribución de la riqueza, a partir del cual los que después llegan al poder tienen que seguir construyendo. 106.9. Crece con vos. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. De Eduardo Galeano. Sos, 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 somos lo que somos. Sos, 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 somos lo que somos. Mira, hermano. Inigo de Rejón. Un genio. Un genio de la política. Quiero rescatar una frase que por ahí no se escuchó en el audio y que por ahí no estaba en este fragmento. Sobre esto que él venía diciendo. Sobre cuán alto dejamos el piso de derechos a la hora de dejar el poder. Cuán alto dejamos la vara para que un gobierno no pueda avanzar. La vara se dejó muy alta. La cantidad de derechos adquiridos en los procesos de transformación política que iniciaron en el 2003 quedó muy alta. Inigo en un momento dice algo muy claro en su conferencia que es cuando una persona te deja de agradecer a través de su voto la asignación universal por hijo, es porque ese gobierno le ha otorgado un derecho. Que esa persona ya lo considera como un derecho adquirido y no como algo que tiene que agradecerle un gobierno. Y de eso se trata. Se trata de construir y de generar derechos y de darle a la gente no algo para que le agradezca un gobierno. Porque no se trata de eso. Se trata de generar verdaderas transformaciones políticas que le cambien realmente la vida a la gente. Que se la cambien de verdad y no en simples procesos electorales o en etapas de campaña. Nosotros terminamos de esta manera Somos Esto. Les pudimos compartir un poco de lo que fue el foro de construcción de nuevas mayorías populares. Nos vamos despidiendo de la semana de la 106.9. Los vamos a dejar con distintas... La programación normal de los fines de semana. Van a escuchar la repetición de Somos Esto el día de mañana a las 16 horas, ¿no? Si no me equivoco. Mañana a las 16 horas la repetición de Somos Esto. Y quiero agradecerles a todos por acompañarnos un viernes más. Por estar con nosotros. Acompañar al estudiantado que se dedica a hacer este programa tan lindo que dimos a llamar Somos Esto. Y como siempre les digo, la patria es el otro y somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Nos despedimos sin dejar de preguntarnos dónde está Santiago Maldonado. Así que Macri, pará la mano.